Desde 1998, fecha que se me hizo fraude electoral y que nos quitaron a los ecuatorianos mi presidencia, hasta hoy, incluido el año 2006, donde le gano al economista Rafael Correa y en segunda vuelta con apoyo de la FARC y del gobierno de Venezuela, causan también, según yo, sospecho, un fraude electoral. Ahora, quieren hacer el tercero de la siguiente manera. Ahora, el Tribunal Electoral acaba de declarar anulado a mi partido adelante, ecuatoriano adelante. Estamos apelando y estoy seguro que se va a resolver esto. Pero quiero mantenerlos informados, que les ha caído muy mal que el pueblo haya anunciado su simpatía por mí, poniéndome primero en todas las encuestas. O sea que es un fraude a la mayoría de los ecuatorianos, a todo el Ecuador. Y esto, ni el gobierno, ni las Fuerzas Armadas, ni el pueblo ecuatoriano puede seguir aguantando sin reclamar pacífica, pero efectivamente. Por eso, ecuatorianos, continuamos en la lucha. Yo estoy como patriota sirviendo al país, no por ningún interés personal, porque yo soy un empresario. Empresario que les informo que durante el coronavirus no despedía a ningún empleado y que al contrario, estamos montando nuevas empresas en este momento en el Ecuador. Que dimos kit con medicinas y con comida a todos los ecuatorianos en la mitad de la pandemia. Eso les ha caído mal a los corruptos, les ha caído mal a los que quieren el poder para seguir haciendo las suyas. Por eso, ecuatorianos, no pierdan la fe. Hagan su protesta pacífica y sigamos adelante, porque tenemos que sacar al Ecuador de este infierno donde el diablo es el rey. Gloria a Dios. Vive el Ecuador, ecuatoriano. ¡Gracias!